veis aquí ya se están haciendo y esto ya huele y luego las pongo aquí en este platito con papel para que absorba el aceite luego os enseño el resultado mirar qué pinta tiene voy a abrir una vale para que la veáis por dentro mirar por dentro y es que están buenísimas buenísimas sake aquí tenéis las tortitas de bacalao